Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy y te doy la bienvenida nuevamente a un videotutorial de FotografíaTips.com. En este video estaremos editando esta fotografía de estos arándanos. La idea es hacerlos más atractivos a la vista y que entren esas ganas de comérselos. Para ello vamos a editar lo que es las sombras, vamos a darle un poco de textura y vamos a darle un poco de color. Antes de empezar te quiero mostrar cómo se realizó esta fotografía. Esta fotografía se realizó únicamente con luz natural procedente de una ventana. Aquí vamos a cambiar de ventana. Aquí estamos en Facebook, en nuestra página de Facebook. Aquí puedes ver que es una publicación que se realizó. Aquí puedes ver que está el trípode, la cámara, luz que ingresa por la ventana, un fondo y aquí están los arándanos. Te voy a mostrar unas cuantas fotos rápidamente. El acabado que vamos a realizar va a ser similar a esta foto. Eso es todo. Puedes ver, muy sencillo. Luz que entra por la ventana, los arándanos y si tú quieres también le puedes poner un reflector. Eso ya es la decisión de cada uno. Nos vamos ahora a Lightroom. Estamos en Lightroom. Bueno, te comento también que aquí vamos a trabajar con JPG. Lamentablemente se me pasó. Ese día que estaba trabajando me olvidé de configurar la cámara nuevamente a formato RAW, pero no va a haber ningún problema porque esta configuración de formato JPG está en calidad alta y no va a haber ningún problema al recuperar sombras, a darle texturas. Te lo voy a mostrar. Vamos a empezar con la edición. Nos vamos a lo que es correcciones de lente. Muy sencillo. Quitar la aberración cromática. Activar corrección de perfil. Cerramos esto. Vamos a darle un poco de exposición. Me parece bien ahí. Contraste. Poco contraste. Sombras. Un poco. Nos vamos a curva de tonos. Aquí vamos a darle en el medio. Ahí me parece que está bien. Ahora vamos a hacer una edición local. ¿A qué me refiero a una edición local? Lo que hemos hecho es una edición global. Todo lo que hemos movido ha afectado a la fotografía en sí, en todas las partes. Al hacer una edición local solamente elegimos una parte, una área de la fotografía. Para ello nos vamos a lo que es el filtro radial. Hacemos clic en el filtro radial. Y clic sobre el área que queremos modificar. Jalamos. ¿Ves cómo se forma un círculo? Ahora vamos a mostrar la superposición de máscara seleccionada. Hacemos clic. Esto es para saber dónde se van a aplicar los cambios que vamos a realizar. En este caso se van a realizar en esta parte de afuera. Porque lo rojo nos dice dónde se va a activar. Dónde van a ocurrir los cambios que vamos a realizar. Aquí no. Pero si le damos invertir. Invertir. Todo el color rojo se concentra aquí. Puedes ver. Y eso quiere decir que los cambios se van a realizar aquí. Vamos a desactivar esto porque si no, no vamos a poder ver los cambios. Desactivamos. Ahora lo que yo quiero es levantar un poco más las sombras y darle un poco de textura solamente a esta área. Sombras. Voy a bajar un poquito por acá. Sombras. Textura. Parece bien. Textura. Está bien. Ahora le vamos a... Aquí está un muy blanco. Vamos a darle un poco de iluminación. Vamos a bajar la iluminación. Blancos. Ahí. Está bien. Vamos a cortar. Vamos a hacerlo más pequeño esto. Ya. Le damos hecho. Ahora vamos a darle un poco de color a la imagen. Con intensidad. Quiero que veas cómo cambian los colores de los arándanos. El color de los arándanos y también las hojitas. Puedes darte cuenta. ¿Ves? Yo le voy a dar un... Un 30, 29 aproximadamente. 26. Ahí me quedo. Ahora voy a darle un toquecito por aquí porque está un poco blanquito. Para ello voy a utilizar el filtro de degradado. Voy a trabajar únicamente aquí. Le voy a dar... Blancos. Voy a recuperar un poco de blancos. Ahí. Le damos hecho. Y ya está. Eso sería todo. Me parece que... Se ha recuperado textura. Color. Vamos a ver un antes y después de la fotografía. Puedes ver el antes y después. Esta parte se ha levantado mucho. Se le ha dado color. Aquí, aquí y aquí. Bueno, ha sido una edición muy sencilla. Si te puedes dar cuenta. Muy sencilla. Te he dado cuenta que en estas zonas también se nota el agua que hemos levantado. Las gotitas. Ahí. Le da un toque de frescura a esta foto. Bueno amigos, conmigo hasta este tutorial. Espero que te haya servido. Si te gusta, si te ha gustado el video, compártelo por favor. Y conmigo hasta el otro tutorial.